Porque la siento mía y su recuerdo está en mi mente Porque siento morir cuando su sed se ahoga en mi pez Y a diario me pregunto ¿Por qué mi Dios me hizo esto? Porque mi Dios Porque mi Dios Tu semente como una gota de miel Tuve tus labios desafiando mi pasión Pasa el tiempo y no se apaga esa luz que me ha embrujado y ha nublado todo en mí Desafiando el cruel destino que hoy te pone contra mí Aunque todo esté perdido aún me queda la espera de que todo se transforme de la tempestad a la calma Regrésame el amor que te llevas Hazme el milagro que tu ausencia me lastima Confieso corazón lo que tú quieres hasta en mi amigo por tu amor me he convertido Abrázame fuerte y luego ven que hoy tu presente ya me borraré el pasado Sensible hasta en mi amigo por tu amor me he convertido en mi amigo por tu amor me he convertido en mi amor Siempre me sonreía Artyا Artyä En mis noches Por los dos le pido adiós Que nos guíen Hacia un camino mejor Si a mi lado No encuentras felicidad No lo dudes Busca a quien puedas amar Aunque sufra el detenerte Aunque me mate el dolor Aunque de sangre corte Lo doy todo por tu amor Si el amarte te hace daño Que hago con mi corazón Te llevas mis ganas para vivir Sin tu presencia ya nada tendrá sentido Voy pagando el error Anhelaré dos días En que fuiste mía Viviendo en tu vida Siempre me sonríe Se me acaba el tiempo Frente a tu partida Me deja tan triste Por margaré Pedida Por margaré Por margaré Por margaré Por margaré Por margaré Por margaré Por margaré